Capítulo 1125 ¿Qué define la muerte? En la mini historia de la portada, el castillo de Oden está siendo reconstruido, pero el carpintero Minamoto está desaparecido. El capítulo inicia en Eket. Ah, menos mal, ya nos habíamos ido de Eket. Los Seraphim ya están recargados y listos. Kaku y Luchi llegan a un barco y les preguntan por Stussy. Luchi dice que la mató. El viejo Saturno está con los vicealmirantes, Jorg, Pong Records y la Power Plant. De esa forma obtendremos la Mother Flame. Es un resultado aceptable. Por otro lado, los vicealmirantes se disculpan por activar la Buster Call. Eso hizo que Bonnie y los Mugiwara escaparan, pero se dirigirán a Elbaf en cuanto pueda. A lo que Saturn dice que no deben perder el tiempo yendo a Elbaf, el problema fue la transmisión de Vegapunk. No solo no pudieron detener el mensaje, sino que el gigante de hierro ayudó a los piratas, lo cual es una gran ironía. Y es una ironía porque hace 200 años se dio la orden de destruirlo y el viejo no quiso porque iba a ser un gran aporte a la milicia. Los científicos de la época le agradecieron y lo que le sorprende a Saturn es que en 200 años no se movió y ahora lo hizo para proteger a Luffy. Doberman le pregunta si el que se haya transmitido el mensaje es un error porque las palabras de Vegapunk eran verdad. Se demoró más preguntando que es Saturn fumigándolo. Dentro del laboratorio en Pong Records, Jorg se pregunta por qué las nubes se están incrementando. La máquina esa de las nubes se salió de control. Apunta con un arma y dice que Edison murió en Fabio Face, pero no, todo lo contrario, está vivo y se llevó a Pong Records junto con él. En Mar y Joy se preocupan por las declaraciones de Vegapunk, pero bueno, eso no debería afectar la tierra sagrada, ¿no? Se deberían preocupar mejor por la comida porque se les está acabando. En el salón de autoridad están los cuatro viejos y llega el señor Figarland. Justo ahora acabo de recibir mi destino. ¿Qué? ¿De quién? Le pregunta el del bigote. La forma en la que usas las palabras siempre ha sido extraña, le dice Jupiter. Un lenguaje discreto, dice el otro del bigote. De ahora en adelante, Vegapunk, Jorg, será mi subordinada. Asumiré el cargo de dios militar del área de defensa científica. Imposible, dice el que siempre está de pie. El mundo empezará a agitarse. Estará envuelto en un caos como nunca antes. Juntos haremos del mundo un lugar mejor, mis camaradas planetas. Y se presenta oficialmente a Saint Figarland Garling como el dios militar del área de la defensa científica. En Neckhead, Saturn parece ahogarse y empiezan a salir como unas llamas negras, llamas que lo van consumiendo ante la mirada de los vicealmirantes. Imsama le pregunta por qué dejó escapar a Joy Boy. Tenga piedad, no sabía qué tan escurridizo podía ser su poder, dice Saturn. De un puff, los almirantes salen a volar y Saturn se murió. De regreso en Eckhead, qué bueno que ya habíamos salido de Eckhead. Los satélites que se supone estaban muertos, como Edison, no están muertos, todo lo contrario, están vivos. Y hablan de que no pudieron llevarse a Labface. Jorg lo impidió y como están por allá arriba en aquel alto, Pitágoras le recuerda que la señal llega a todo lado. Jorg también puede acceder allí. Ahora se tendrán que hacer cargo del cerebro del genio para que la humanidad pueda beneficiarse. Para el mundo, Vegapunk está muerto, así que no pueden viajar con la libertad que quisiera. Tampoco hay dinero para las invenciones. Y entre las partes de todos forman un nuevo cuerpo. Ah, es que tenían un almacén con muchas de sus partes. El caso es que Atlas sugiere deshacerse de las partes de Jorg. Luego el nuevo Vegapunk, que quedó con la cara de Edison, llama al viejo este, Haredas, el que entrenó a Nami. Eh, qué significa eso, se supone que estás muerto. En el reino Kamavaka, Koala hace un resumen de lo que dijo Vegapunk. Aquel que encuentra el One Piece volverá a obtener ese poder. Finaliza. Betty dice que no pueden esperar a que eso suceda. Sabo dice, ah, no es coincidencia que los Tenryuito vivan en el Red Line, que es el lugar más alto del mundo. Poder deductivo excepcional. Eso explica por qué en Tequila Wolf han estado utilizando esclavos para construir estructuras los últimos 700 años, dice Ivankov. Dragón, Dragón articuló más de dos palabras. Dragón dice que no todos los que escucharon las palabras de Vegapunk van a prepararse de forma pacífica. Tendremos que hacer algo cuanto antes. De lo contrario, las personas no tardarán en pelearse por un lugar seguro. Un periodo caótico ha empezado. Eh, un aplauso a Kaku por no decirle nada a Luchi de lo que pasó con Stussy. Qué bueno que siga creyendo que la mató. Para algo servirá en algún momento que Stussy se una a los retazos de Vegapunk. Y hablando de eso, eh, bueno, la única víctima a la hora de la verdad fue Estela. Y pues con razón Lilith estaba tan tranquila. Más o menos. ¿Qué tramarán con el señor del clima? A Saturno si no lo veía pasar de este arco. Qué buen final. Bien hecho por todo lo que le hizo a Kuma y a Bonnie. ¿Y suplicando por piedad? En algún video que hice hace rato, por ahí se los dejo, hablaba de la posibilidad de que los del Gorosei solo fueran extensiones de Aimsama. Y pues no sé qué tanto sea cierto, pero pues, más o menos. Su vida y su poder sí están a su merced. Ahí sí, como dijo Jupiter, Garling habla de una forma muy extraña. Eso de camaradas planetas es curioso. Y eso que recibió su destino, también. Curioso también que llegara de una vez a reemplazar a Sato. Es como si no pudiera quedar ese espacio vacío en el Gorosei. Y que precisamente sea un Figarlán, que no es como que tengamos mucha información de ellos, pero importantes son. Y que sea un caballero sagrado. No sé, curioso. ¿Será que por fin el ejército revolucionario va a hacer su movimiento? Vamos, dragón. Hazle ahora que no vas a volver a hablar tanto en 100 capítulos. Gracias a los miembros del canal e invitados como siempre a unirse. Por ahora, eso es, eso sería. Hasta la próxima.